Hola, soy Alin Paz ¿Cómo están? Espero que bien Yo aquí pues editando otro video Bueno, ya lo terminé de editar, me llevo todo el día Pero al fin lo terminé Cuando lo estaba grabando, un gato negro Bueno, blanco con negro Ahí se puso a interrumpirme mientras lo pintaba Metió su patita Y aquí mientras grabo el audio de este video Aquí está mi gatita Luneta haciendo ruido, ¿verdad Luneta? Ay sí, yo también te quiero En fin, esa parte donde se mete Donde se mete Glenn en el video Que es cuando estoy coloreando el puff que está al lado de mi cama Lo dejé en velocidad normal para que pues lo vean y todo Ahí su patita blanca Y ahorita pues Luneta me está exigiendo que le haga caso Aquí estoy ocupada Pero bueno, en fin, les recuerdo que estoy dando clases en línea Si les interesa pueden contactarme vía mis redes sociales Por Instagram o por Facebook Y pues les puedo dar toda la información En fin Espero que tengan un lindo sábado Bueno, lo que queda de él Y una linda semana Se cuidan mucho Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.